Galletas Saltín Noel Semillas y Cereales con Chantilly, Fresa y Banano Ingredientes Galletas Saltín Noel Semillas y Cereales 1 taza de crema de leche fresca o para batir 2 cucharadas de azúcar pulverizada Vainilla al gusto 1 taza de fresas partidas en tajadas 1 taza de banano partido en tajadas 1 taza de azúcar pulverizada 1 taza de azúcar pulverizada 1 taza de azúcar pulverizada 2 taza de azúcar pulverizada Vierte la crema de leche fresca en el recipiente. Bate hasta formar picos suaves. Adiciona el azúcar y la vainilla. No debes batir demasiado, pues se volverá mantequilla. A cada galleta Saltín Noel Semillas y Cereales ponle un poco de crema de chantilly, banano, fresas, salsa de chocolate y espolvorea con canela. 1 taza de azúcar pulverizada 1 taza de azúcar pulveraja 2 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 taza de azúcar pulveraja